El vídeo cañero, y tú cañera también, ¿eh? Sí, te gusta, ¿no? Ya fue un poco ahí, comienzo, sí, bueno, es lo que estoy diciendo, estoy sacando la guerrera que llevo dentro, ya con el programa, además, con tu cara me suena, se ha podido ver un poco ahí la evolución, pero tenía esta durne un poco ahí, guatalita. O sea, no es esta conciencia, el cambiar de imagen un poquito, ¿no? Sí, pero este lo llevaba yo dentro, lo que pasa es que no acababa de sacarlo, pero ya... ¿Llevas todo ese dentro? ¿Cómo te cabes? ¿Has visto? ¿Has visto? Y la voz, la voz, lo llevo, sí, 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 más cañera. Pero ha cambiado otra cosa, porque has hecho mucho daño con tanto despliegue de lencería. Yo fui el otro día a por una cosa de lo más normal y me tuve que sacar una braga colgandera y dije, pero esta chica, al parecer te lo habían llevado todo y yo digo, ¿a tu chico le conquistas con caltegustas? Sí, bueno, de todo, sí. ¿Pero qué pregunta es esa? Pero bueno, simplemente era porque como ya sabéis que está la crisis, poco presupuesto, tenía que salir un poco así. Más que era por eso, no por otra cosa, ¿sabes? No te pases súper buena y lo tengas que enseñar, que no pasaría nada. Bueno, me lo dice, a ver tú. Sí, lo dice la del tigre. Sí, sí, sí. Es la de los animalitos. Edurne, ¿estás en un muy buen momento? Sí, estoy muy contenta. Estoy muy feliz, con trabajo, amor, salud, de todo, o sea, no puedo quejar. Está por un lado el nuevo disco, Clímax, que el título ya invita... A escucharlo. Has ganado la tercera edición de Tu cara me suena. Sí. Bueno, vamos a verte, vamos a verte, ganando. Tensión hasta el final. ¿Qué me estoy tensando? La ganadora es... ¡Venga! ¡Venga! ¡Soy yo! ¡Edurne! O sea, se pizó largo estos instantes. Se pizó largo. Sí, es verdad que yo lo dije además antes en la entrevista previa, que para mí no fue una final en plan, a ver qué iba a pasar. A mí me da tanta pena, porque lo hemos pasado tan bien, ha sido muchísimo tiempo, ha sido seis meses, que se dice pronto, de estar con los compañeros y demás. Y era más de despedida que de final. Pero bueno, es verdad que te sorprende, porque al final puede pasar de todo. Melody lo ha hecho súper bien también, o sea, que estaba un poco dividido entre los dos. Pero tú ahí llorabas por ganar, o por la pinta que llevaba Melody ahí a tu lado. O sea, como... ¡Ay! ¡Ay! Pero yo no lloré, es que yo creo que la primera vez en mi vida que no lloro, porque, ojo, es que siempre llorando emocionada ahí, pero estaba tan feliz. En la tele no se llora nada últimamente, ¿no? No, ¿eh? Qué frío, qué frío, qué frío tú. Señora Poco. Oye, por lo menos gano con justicia, no como en el del baile, ¿eh? Sí, justicia sí. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Edurie, tú siendo cantante profesional, ¿no te daba un poco de respeto ir a tu cara, me suena, y decir, a lo mejor quedó mal? Sí, de hecho, en los primeros programas dudé, dije, no sé si he hecho bien viniendo, ¿no? Porque cuesta, sobre todo los que nos dedicamos a ello, que la gente dice, no, tú eres cantante, ¡buah! Súper fácil, vas a ganar de calle. Pues no, porque es un programa de imitar, la voz es importante, pero no es lo más importante. Además, ¿la voz es en directo? Es en directo, tú en directo. No todos los cantantes se hubieran atrevido. Sí. Esto hay que decirlo. Y gente que no es cantante también que se atreva a cantar, que es que, bueno, tú cuando fuiste, tienes que ir. La persona tienes que ir, y ha ido súper bien. Mi actuación no fue comprendida, pero... Yo sí te comprendí, tú tranquilo, que yo... Yo escube los ensayos y tengo que decir que, de verdad, muy bien. Es verdad que en el programa el que sabe imitar no sabe cantar, y el que sabe cantar no está acostumbrado a imitar. Claro, eso es un poco ahí la mezcla. Hay un momento de esta edición de Tu cara me suena, que está por encima de los demás. Ay, sí. Que es cuando te transformas en Beyoncé. Ay, Beyoncé. Vamos a ver. Ay, es un de Beyoncé. Ay, es un de Beyoncé. Baby, I don't care. Baby, you need your food for me. Este vídeo ha tenido más de 2.300.000 visitas en YouTube. Y dicen que incluso de alguno que no es Quique Peinado. Sí. Lo llevo 2 millones. No, pero Quique, además Quique se emocionó mucho con este vídeo. Llama la emoción. Aquí creemos... No, hombre, perdóname. Es que este es el vídeo que emocionó a Spielberg. No, no, pero es que aquí creemos que haces de Beyoncé mejor que la propia Beyoncé. Ala, 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 ¿qué dices? ¿Te han llamado para la Super Bowl del año que viene? Sí, lo que pasa es que todo muy liado. La gira, empiezo ahora. Ya les he dicho que otro año que este, no. Tienes una preguntita pequeñita. Vamos a ver. Siempre que veía tus actuaciones, ponen debajo un catch con el original. Sí. Y era milimétrico el movimiento con la música, como lo hacía el vídeo, como lo hacías tú. ¿Cómo lo hacías eso en casa? Ensayando mucho. ¿Sí? De ahí ves la diferencia de los chunguitos. Ya, bueno. Es roba. Es oírlo de que se te entiende hablando. Eso también es... No, pero a mí me gusta, aparte de esas actuaciones que la había visto mucho. Sí. Les debo decirlo porque yo soy muy fan de Beyoncé. Tenía esta mente, digo, es que me encanta. Aparte, el comienzo, porque ya no es lo mismo en el disco, el directo hace ese principio con las sombras, tal. Digo, es que esto va a ser muy guay. Pero te digo una cosa, yo también, o sea, conocía este vídeo de Beyoncé, yo lo tenía en la cabeza, pero en el cuerpo no. Y tú en el cuerpo también lo tienes, es que es alucinante. Es clava con movimientos. Hace muchas horas de dejarme la espalda ahí a muerte y en mi casa además quitando sofás, porque claro, tampoco es que te creas que te dé mucho espacio para ensayar. Entonces cuando te tocaban algo de un artista que tiene coreografía es como haciendo un huequito, los gatos por medio, los perros duros. Pero de verdad, qué humilde eres, Edurne. Es verdad, eres muy humilde, eres la Beyoncé española, pero es que estos años también te hemos visto pues haciendo de modelo. Sí. De verdad, te hemos visto ahí posando para las portadas de revistas como FHM, como DT. Flashdance. Sí, desde el principio. Juan DT, mira. Sí, sí. Mira, DT. ¿Eso también se ensaya? Eh, sí. A ver, hay que ensayarlo, eh, porque ponerte ahí no es nada fácil, ¿verdad? Que tú sabes que a mí, por ejemplo, me cuesta. Te pones ahí a la sexy y tal y las cámaras y el fotógrafo y gente detrás viéndote y tal. Y yo soy bastante vergonzosa, pero bueno, también te gusta, ¿no? Luego cuando haces fotos así te ves... ¿Eres juguetona? ¡No, Frank! ¡No, Frank! ¡No, no, no! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡No me hagas la interprende! Si hay un problema, si hay un problema, si hay un problema, se llama Frank Blanco y te lo vamos a quitar de en medio. No, 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 es que le voy a proponer un juego. Ah, vale, vale. Es que como soy de... Hombre, es que no, es que no se denuncias, que ya para eso tenemos a Miki, por favor. Que nos faltan dinero para los colaboradores de la de abogados, que tenemos que pagar el premio y tú. Pero lo mío viene de otros programas. No, es que, a ver, si acabas de hacer un programa en el que veías las caras del jurado mientras tú actuabas, pues yo imagino que tienes experiencia en eso, ya suficiente. Y te voy a proponer, ojo, vale, el juego que consiste en que veas la cara de un juez y tienes que adivinar qué es lo que está viendo para poner esa cara. ¿Entendido? Fácil, ¿no? Sí, 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 esto lo vivía cada semana, o sea, cada vez que... Pues a ver si me sabes decir qué están viendo Ángel Yasser y Mónica Naranjo. Ah, sí, sí, esto es un momentazo, esto es un momentazo. Opción A, un lenguetazo de Florentino Fernández, u opción B, una teta de Toñi Salazar. La teta de mi querida Toñi Salazar. Bueno, bueno. Esto es un momentazo. ¡Solución! ¡Vámonos! Muy bien, muy bien, primer punto para ti. Ahora te voy a poner otra cara, la de Rafaela Carrá, que sabes que es curado de... la voz en Italia. A ver qué es lo que está viendo. Está viendo a una monja cantando una canción de Alicia Keys o a un abuelete cantando uno de Marilyn Manson. Estás complicada, ¿eh? Esa es complicada. Y una de las dos es la correcta. Es correcta, sí, sí, una de las dos ha pasado. A ver, yo creo, porque se gira así bastante tranquila, a lo mejor si fuera un tema así más de... no sé, a lo mejor es la monja... bueno, la monja, pues. La monja. No sé por qué me viene. La monja de Alicia Keys. Venga, marcamos monja. Será por la campana. Tiene un rollo esta monja, tiene un rollo tremendo. Bueno, que puede ser increíble. Bueno, no pasa nada. Vamos a por otro. Nueva oportunidad para ti. ¿Qué crees que está viendo el jurado de este talent show chino? Está viendo. Algo alucinante. A un niño, mira, opciones, un niño bailando como un robot o un robot bailando como un niño. Ojo con eso. A ver, los chinos es verdad que siempre son en plan de los robots y todo esto, pero a ver, un concurso, ¿puede participar un robot? Ándamela. ¿Y quién te ha dicho que sea un concurso? ¿No es un concurso? Sí, sí, es un talent show chino. Sí, un talent show chino. Pero puede ser un talent show de electrodomésticos y que se haya sido presencial. Claro, porque son chinos y eso les da. Venga. ¿Entonces qué? Hombre, por la rareza, diría un robot bailando como un niño. Venga, vamos. Vamos a ir. Bueno, vamos a ir a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Muy bien. Ahí lo tenéis. Es un niño haciendo de robot. No puede ser. Salgamos de dudas. Eso no puede ser, es un robot. Eso sí va a decir, a ese niño hay que pelarlo para comprobar. Yo si fuera su padre lo llevaría al psicólogo o algo. Preparados para el trabajo de la gente. Madre mía. Gracias. Por cierto, amigos, ¿alguna recomendación para ver la tele esta noche, Miki? Sí, yo recomiendo cenar ligero y luego ya ver el jefe infiltrado en la sexta. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Digo lo de ver el jefe, porque de cena tengo cordero asado. Bueno, aquí tenéis un adelanto del programa, no del cordero. El cordero me lo como yo. Lo estamos viendo ahí. Ahí lo tenemos. Pues el jefe, mañana lo zapearemos y con más cosas de la tele. Edurne, gracias por venir. Un placer. Gracias a vosotros. Un beso muy fuerte.